¡Veo, veo! ¿Qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Pues empieza con la E, ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? ¡Ayuntamiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la E de la emoción estudiamos la expresión y entonando esta canción encontramos la verdad. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la I, ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar cuál insólita inquietud una infancia sin maldad. Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la O, ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Se olvidó de observar y es odiable odiar odiar y el horror aunque es con H es horror hasta el final. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la U, ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? ¿qué seré? ¡Umbligo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la unión que hizo la U, un planeta unificó y un universo se ya unió con la U de la unidad. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la F. ¿Qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es así. Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 llevo al final. ¡Cha, cha, cha! Gracias.